Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Como parece que ya despertó a la señora que maneja Bogotá, o por lo menos asomó. Pero, claro, para pelearse con los de su misma casta política, sí, le voy a llamar así, su misma casta política, pues aprovecho la oportunidad antes de que se vuelva a dormir o se vuelva a ir, para decirle que en Ciudad Gótica, en la caótica, invivible Bogotá, mientras ella viaja o descansa o duerme, y los demás miembros del gobierno distrital están también en el sueño de los justos, están pasando algunas cosas. Por ejemplo, se han convertido las calles en parqueaderos tisgra, gratis. Y el tema no es que sean pagando o gratis, sino que la atribulada movilidad de Bogotá, y cuando digo movilidad hasta gracia me causa, porque si hay algo inmóvil es el tráfico de Bogotá, movilidad no hay. A esa movilidad, comillas, se le agrega ahora que no hay algunos sitios libres para transitar a través de los vehículos, porque han convertido las calles en parqueaderos públicos. Verbigracia. Mientras la señora duerme y todas las autoridades hacen exactamente lo mismo, en la 82, para quien no lo sepa, es una vía importante, porque se encuentra cerca a todos los centros comerciales importantes de Bogotá. Un lugar neurálgico desde el punto de vista turístico, porque hay una gran cantidad de restaurantes, y aparte de lo anterior, en las vecindades del Andino, se encuentran las más importantes marcas del mundo, que tienen grandes almacenes, etc. Por ahí no se puede circular. Hace, después de lo que han llamado pandemia, aunque la pandemia está, cuando ya empezamos todos a salir con alguna precaución, pero al fin y al cabo copando la necesidad de salir, que era una necesidad económica, psicológica, en fin, nos encontramos con que no hay ni Dios ni ley. Como la señora y la autoridad gubernamental bogotana dejó de lado la policía, y que la desautorizó, y casi que la marginó, entonces los demás encontraron la gran oportunidad para convertir esto en tierra de nadie. Usted va, por ejemplo, a las 10 y media, 11 de la mañana, subiendo por la 82, entre la 12 y la 14, justo al frente de Nike, de Adidas, de Zara, de todas esas tiendas, y encuentra que están parqueados los carros, los camiones, las camionetas, todo tipo de vehículos al costado izquierdo. Y si no caben al costado izquierdo, se ponen al costado derecho. Y por la mitad pasa uno ahí a las justas. Y como hay una anarquía de ciclistas y motociclistas, pues la verdad eso se convierte en un pandemonium, qué es lo que la ciudad es. Antiguamente, cuando había autoridad, la policía traía unas grúas y levantaba a los infractores. Grúas. Dije grúas, ¿no? ¿Será que ya no hay? ¿Qué habrá pasado? Bueno, en Bogotá pasa cualquier cosa. Ni hablar en uno de los costados del Centro Comercial Andino, la 12, creo, 12, ¿sí? No, no, no. Ni para qué les cuento. Y esa zona está llena de motociclistas que pasan y te rapan el celular, porque tampoco hay seguridad, como en casi toda la capital. Mientras tanto, nuestra alcaldesa discute con los anteriores alcaldes sobre el POT, sobre el Metro, sobre esto y sobre aquello, tratando de hacer campaña, una campaña que seguramente será fallida por su propia incapacidad. Bueno, números de Ecuador. El coleccioniste sacó en su página unos números patéticos de esta selección de Alfaro. En el año 2021 solamente ha obtenido el 33% de los puntos. 7 de 21. Es el peor visitante. Aquí encuentro, a ver, ¿en dónde está? Aquí. Perdió con Argentina, perdió con Brasil, perdió con Uruguay, perdió con Venezuela y solamente le ganó a Bolivia. 1-0 con Argentina, 2-0 con Brasil, 1-0 con Uruguay. Ahí hay cuatro goles en contra, ninguno a favor. 2-1 con Venezuela, ya sumamos seis y solamente uno a favor. Y el partido que ganó, lo ganó 3-2. O sea que en todos los partidos de visitante recibió gol contra Argentina, contra Bolivia, contra Brasil, contra Uruguay y contra Venezuela. Perdió cuatro de sus cinco juegos por fuera de Ecuador. Solamente ha sumado tres puntos. Y en el Metropolitano, la selección ecuatoriana, perdió las cinco veces que jugó en el 89, en el 97, en el 2005, en el 2013, en el 2016. Por la historia y por el hoy, hay una obligación independiente de lo que es esta tabla. Hay una obligación de ganarle a Ecuador. Este sí es un triunfo obligatorio para aquellos que utilizaron el término cuando, después del partido frente a Uruguay, hablaron de obligatoriedad de vencer a Brasil y a Ecuador. No. La única obligación de ganarle a Ecuador por estos antecedentes y por el hoy de Ecuador y por el hoy de la tabla y la realidad de nuestra clasificación. Entonces, no hay tutía, no hay disculpa. Nosotros nos hemos creado una imagen de Ecuador falsa. La imagen que nosotros mismos fabricamos. Nosotros fabricamos la imagen de Ecuador con ese 6-1. Ese irresponsable 6-1 de Quito. E hicimos creer que esa era la máquina, la máquina de fútbol. Está lleno, lleno ese equipo de buenos jugadores. Yo no lo puedo negar. No puedo negar que es un equipo que tiene extremos notables. Con plata, con mena, con castillo, con estupiñán, abre muy bien el campo. En el medio tiene un jugador genial que es el muchacho Caicedo. Grueso es muy parecido a barrios, ¿no? Se revuelve, se tira al piso, es guapo, luchador, pero son caóticos y desordenados. Entonces, ahí podemos encontrar una fórmula de acceso, ¿no? Pero nadie puede negar que hay buenos jugadores. Lo que pasa es que no han podido articular un equipo. Por las inseguridades y dudas de su técnico. En fin, nosotros hemos creado la imagen de monstruo que tiene Ecuador. Directamente con nosotros. Si usted pregunta en Uruguay o en Argentina, lo miran como un equipo más, ¿verdad? con altas y bajas. Con grises y claros. Pero nosotros, que fuimos los que nos inventamos ese monstruo con el 6 a 1, estamos muertos, muertos del miedo. Y lo digo por la calle, lo digo por la gente, y lo digo por un estado anímico que en algún momento podría venirse en contra de nosotros. Espero que eso no suceda, porque la obligación está. Ahora sí, no hay nada que decir en contrario. La obligación existe. Nosotros tenemos muchos problemas. Eso también es innegable. Tenemos la fortuna de los resultados, pero la negación en algunas cosas futbolísticas. Si uno toma los seis momentos del juego, los seis momentos que tiene el fútbol. Antes tenía dos, ataque-defensa. Luego le agregaron dos más, transición-ataque-defensa, transición-defensa-ataque. Y en la era moderna se le agregaron dos más, la AVP ofensiva y la AVP defensiva. Porque a través de la pelota quieta se resuelven muchos partidos. Así como los ganas, te los pueden ganar. Y ya es un arte. Ya es un arte. Pues hay libros, hay textos, hay cursos, únicamente, únicamente de AVP. Entonces, como este juego está en permanente evolución y está en permanente estudio, uno tiene que hacer todas las evaluaciones desde estas aristas. Si uno agarra momento por momento encuentra que, primero, Colombia defensivamente se nota sólido, pero gracias a su arquero, gracias a sus dos centrales, que en los últimos partidos han hecho juegos sensacionales. Murillo, notable, cuesta ni hablar, Mina en los dos últimos partidos, brillante, sí, brillante. Pese a que siempre nos generó dudas, pero sus dos últimos partidos han sido extraordinarios. Esos nos han sostenido. Nos entran por fuera, por la mitad nos entran, porque no hay filtro en el medio, hay jugadores guapos que se revuelven, que se tiran al piso, que luchan, pero que no recuperan la pelota. Entonces, es momentáneo el momento en el que tenemos el balón y nos exponemos y cuando uno mira los partidos desde la perspectiva, desde la visual y desde la data, encuentra que nuestra defensa es muy atacada y por eso nuestro arquero siempre figura y terminan destacados los dos centrales. No están colaborando los de arriba salvo Borré. La cuota de marca de Díaz es aceptable, no buena. Falcao no. Además, Falcao ya no da. Ya no da para hacer esos ejercicios. Quintero, pues, tampoco. Borré es el único que mete, corre, va, viene, colabora. Entonces, no hay filtros, no hay filtros para recuperar la pelota. Momento dos, ataque. El ataque nuestro es un ataque con dificultades, un ataque que hace goles porque los hace y cuando hablo de ataque no está hablando de atacantes, estoy hablando de once. entonces cuando Colombia ataca hace goles, si los hace, dieciséis, un número muy importante entre las selecciones más anotadoras del torneo. Pero tiene el problema de que por largos lapsos se olvida de la pelota y se ha vuelto un equipo reactivo y no proactivo. en muchos casos está saliendo directo. No es malo, pero hay que enriquecer el menú. Hay que buscar otra vez emparentarse con la pelota y buscar desde el doble pivote salida pulcra, limpia, que no solamente quede desde el lanzar desde atrás o desde el uso de los balones por el costado que es una manera de llegar y se hace bien cuadrado Díaz Muñoz Mojica incluso Tecillo incluso Medina salida de Colombia pero la salida por el medio no es limpia y hay que buscar esa alternativa creamos opciones de gol claro tiramos a puerta sí pero eso puede ser mucho mejor tendrían que venir a pivotear más los nueves tendrían que intervenir más los jugadores canalizadores hay que buscarlos hay que buscarlos hay que tener alternativas de ataque porque somos repetidos momento tres transiciones ataque defensa esas transiciones generalmente se hacen desde el repliegue es decir recorremos lo recorrido vamos y volvemos no hay presión tras pérdida por lo tanto como no existe salvo contadísimas excepciones el adversario recorre espacios que dejamos muy libres porque nosotros vamos a la transición jugamos con bloque medio bloque medio bajo defensa posicional defendemos el espacio y eso se llama replegar esas transiciones no tienen la riqueza de otros equipos que saben hacer o la presión inmediata o la presión alta o la recuperación inmediata o el repliegue si es necesario como alternativa nosotros lo tenemos como base fundamental de nuestra estructura transiciones al contrario no defensa ataque nosotros pasamos de defender a atacar si tenemos velocistas lo es cuadrado lo es días necesitamos una mayor precisión para alimentarlos cuando hay jugadores como Jairo Moreno eso funciona cuando Jairo está no funciona Mateus Uribe no es operativo en eso hoy el Mateus Uribe de hoy Lerma tampoco Barrios menos entonces necesitamos otro tipo de maniobra para poder hacer rápido y breve ese paso de defender a atacar para poder sorprender momento 5 la AVP ofensiva nos ilusionó en la Copa América que se estaban ejecutando maniobras a balón parado preparadas eso no volvió a aparecer 2 no volvimos a tener tiros libres porque como casi nunca llegamos con la posibilidad de ser agredidos si llegamos llegamos a espacio libre porque jugamos a gran velocidad con los velocistas que tenemos arriba y generalmente eso no produce como si la elaboración contacto y la fabricación del lanzamiento de pelota quieta y la AVP defensiva ahí tenemos afortunadamente la solidez de un juego aéreo relativamente importante que también es alternativa en ataque como ustedes se pueden dar cuenta hay muchas cosas buenas pero también hay muchísimas por corregir para poder hacer un verdadero equipo de fútbol hablando de equipo yo sé que uno debe y tiene que tener momentos de descanso muy temprano le escribí al profesor Velasco y le mandé unas fotografías que me han llegado de un no sé si así se dice influencers sí sí uno de esos que salen ahora en redes y que le llaman influencers sí debe ser así parece ser que hubo no sé ayer o anteayer una 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 actividad lúdica en el hotel yo eso no lo veo mal no a mí me parece que todos tenemos derecho al descanso y y que hay unas horas para trabajar y hay unas horas para descansar lo que a mí me preocupa es la burbuja a mí siempre me dijeron siempre que en el hotel de la selección colombiana de fútbol había un espacio único en el hotel Dan aquí en Barranquilla único para los jugadores y que como ahora hay tanto protocolo que el lavado de manos que el distanciamiento social que la mascarilla que todos estamos metidos en una burbuja para competir si claro que se ha dado libertad algunas cosas y que bueno que exista no esa posición flexible del último tiempo eso me parece maravilloso porque eso nos acerca a la normalidad así la normalidad sea normal pero yo no sé mientras no hayan desmontado los protocolos y se hable de burbuja no sé qué hace un influencer allá adentro con los jugadores bailando como digo no es ningún pecado no están en su en su día de descanso y qué bueno que despejen la mente y todo pues no todo puede ser entrenamiento y no están en un claustro no son monjes en claustro y creo que tampoco estuvieran haciendo nada malo me preocupa es el tema del COVID de la burbuja de la aparición de gente en un lugar que se consideraba aislado e impenetrable ese nuevo edificio del Hotel DART voy a esperar que me contesta el profesor Velasco para podérselos contar porque me parece que vale la pena que ustedes lo sepan hoy a las 5 de la tarde se va a inaugurar la sede y como lo dije temprano he tenido la fortuna de conocer Teresópolis de conocer Ezeiza de conocer Juan Pinto Durán de conocer Videna conozco esas 4 aquí en América y la verdad la nuestra le da sopa y seco a esas 4 la inaugurará hoy la Federación Colombiana de Fútbol a las 5 a esta hora está volando Infantino que viene con secretario y jefe de prensa en su avión privado debe estar aquí 2 y media 3 de la tarde Domínguez llegará hoy si fue que ya no llegó también en su avión privado viene con Nery Pumpido y dos más no sé quién más pero son disque importantes y viene el secretario de la CONCACAF o sea que aquí van a estar autoridades del fútbol muy importantes entre hoy y mañana porque irán al partido el presidente de la república estará aquí esta tarde y a las 5 se inaugurará la sede en donde Colombia viene entrenando desde hace rato punto para la Federación Colombiana tiene 3 sedes la de Bogotá sede de altura tiene la sede en Armenia en Armenia esa solamente terreno en la Tebaida qué lindo clima esa zona es divina todavía no han construido ahí y esta y esta que realmente es muy linda tecnología de punta tres canchas con el mismo pasto híbrido del metropolitano con una cancha de basquetbol que tiene piso de NBA piscinas lugares de recuperación hay zonas lúdicas hay un gimnasio extraordinario la zona húmeda sensacional no 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 es bien linda la sede de Colombia que se inaugurará hoy afortunadamente afortunadamente oiga qué injusticia con Ospina habrá que decirle eso hoy a a Domínguez claro que esto lo elige dizque la gente el once de la fecha elegido por ustedes de Comebol arquero el payaso de Martínez ahí tendría que haber estado seguro Ospina Isla Romero Callens y Alexandro Bello el de Venezuela Lo Chelso de Paul Paquetá Messi y Brereton el jugador pseudo inglés de Chile ese es el once de la fecha pasada de este de este periplo clasificatorio nota a fondo con el Cholo Simeone hoy en Olé y voy a destaque subrayé temprano algunas cosas para compartir con ustedes ha dicho el Cholo Simeone cuando ganamos la liga 2014 posiblemente teníamos menos nombres pero muy buenos futbolistas porque si no no salís campeón claro para salir campeón se necesitan más futbolistas que nombres hay apellidos y nombres en el fútbol rimbombantes que no alcanzan a ser lo suficientemente útiles le preguntan que otra cosa no negocias y él dice la actitud yo digo que los cuerpos hablan nunca reclamo jugar bien que se puede dar como también puedes jugar mal es un juego a veces el otro juega mejor que vos o está más preparado que vos pero la actitud no porque el cuerpo habla y todos cuando vemos un cuerpo sabemos si está contento si quiere trabajar y si está comprometido si claro el cuerpo y la cara uno a veces ve unos rostros que dice oiga y esto les gustará de verdad jugar fútbol de verdad les gustará pregunta y el jugador soporta esa exigencia intensidad por cuánto tiempo y él en la respuesta dice pero cómo te preparas para ganar siempre en la comodidad no la comodidad para cuando dejes de jugar o anda a otro lugar donde todo puede pasar sí zona de confort no comodidad no la comodidad es para después cuando uno está trabajando no comodidad no trabajo y el trabajo te va a generar la comodidad posterior y más en tratándose de deportistas dice más adelante yo quiero jugar bien y ganar pero el día que mis jugadores no tienen un buen partido se necesita un plan b normalmente los campeonatos se ganan cuando ganas partidos que no mereces ganar en 10 partidos de copa américa o un mundial no puedes tener 10 partidos malos porque si no no llegas pero aquel partido que se te complicó y jugaste mal lo tenés que ganar también porque si no no pasas de acuerdo de acuerdo pero hay equipos que juegan mal 20 partidos muy difícil con 20 partidos jugando mal que pueda ser campeón así se podrá ganar pero siempre habrá que intentar jugar bien porque si no juegas bien definitivamente no ganas si es más fácil ganar jugando bien que jugando mal y que no se nos olvide porque también vale para nosotros no todo es tirársela al tren hay una cosa redonda que ponen para que corra y los jugadores la administren que se llama pelota si uno no le da pelota a la pelota se jode planeta fútbol presentó a carlos antonio vélez en palabras mayores de la pelota que más se convirtió no le do Gracias.